¿Qué es el gobierno de los maestros para los maestros? Hay un Ministerio de Educación encargado de esas cosas, ¿verdad? Así es. ¿Y borradores? Ah, borradores, sí. ¿Con dos cajitas? ¿Cuánto vale la cajita? Ya le voy a ver para darle precio. Sí, con dos cajas, está bien. ¿De ahí algo más? Ah, la pega. ¿Y resistió la marca? ¿Cómo se resistió? ¿Era la marca de antes, verdad? Ya no hay de esa. No, resistió. Se acabó ya esa marca. Hay pegadito. Y hay... Igual. Pues ahí es la que usted recomienda, que sea mejor que usen los niños. Para los niños, en este serio. Como si les dan un botecito cada uno. Y viene por caja esa. Pero es grande. Hay grande. Entonces... ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la cosita esa? Así el precio en general. Tiene que me lo va a dar mejor a mitad de precio, de todos modos. Pero para tener una idea. 35. 30 centavos. En 20 dice que me lo va a dejar. Deme unas... 50 centavos quizás. Porque esa se acaba rápido, ¿verdad? Y del otro, ¿usan los otros niños? Aquella transparente. La que usan ya los niños más grandes. Los niños más grandes usan de ese... Silicón. El silicón líquido se seca más rápido. ¿Cuánto vale? Hay de 65, 1.15. Y 1.50. Deme del pequeño para que lo repartan, ¿verdad? Entre ellos. 1.15. Lo mismo. ¿Cuánto le dices? 50. Deme unos 30 a esos quizás. Va. ¿Qué más faltaría básico que llevan los niños para la escuela? Tijeras. Tijeras. De las sencillas. Póngame otras remas de papel para que sean no cortes. Con unas... Bueno, solo tengo una cajita de esta. Ajá, de estas serían más para las manualidades. Esas son para los niños más pequeños. Oh. No, pero cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, pero ¿cuánto vale? De estas a 40 se las voy a pedir. No, pero... No, pero ¿cuánto vale? Yo creo que el cuaderno, antes de empezar el cuaderno, antes sería de ver la cuenta más o menos cómo va, para ver si me hace el 50% del cuento. ¿Cuántas tijeras tienes? 25. Ajá. Sí. Sí, está bien. ¿Ya alcanzó, niña Sirena? Sí, ya me alcancé, ya. ¿Por qué? Aquí estoy sentadita. En tu trono. En mi trono. Tengo que llegar, mira, hacer el atol. Tengo que descansar. Ah, o sea que estás descansando anticipadamente. Tengo que llegar. ¿Vos descansás antes? Claro, tengo que llegar, mira, a... ¿Vas a hacer atol, tamales, riguas, tortas? Atol, tamalito, imagínate, tengo que hacer riguas, suela, todo al mismo tiempo. Lo que te espera el día. Sí, tenemos que llevar esto también a la escuelita ahorita. Y tenemos que ir a entregar esto. Tengo que ir al molino todavía. Ah, pues sí. Te voy a hacer una cruz bendita. Pobrecita vos. Claro. Vamos así a la cuñada Griselda que va a ayudarte. ¿Crees que quiera ir? Está muy ocupada de acá. No, es que no es ella, la hermana de ella, la Griselda. Pues sí, encaja, que no está encaja. Ah, pues sí, pero vamos así que des el trabajo y que vaya con don Barrabá. Ah, ahí está ya, dice. Para la boda de Griselda con Barrabás, como pueden ver, ¿verdad? Un ratulito es. Sí, muy bonito. Sí. Llorón, el piñita ahí. Con un chilito ese, ya estaba muriendo. Gran llorón. El mawich, ¿y dónde está el mawicho? Exagerado, ¿eh, man? ¿Qué hizo el mawicho? Para allá afuera. Para afuera. Ahí viene. ¡Oh, mawicho! ¡Oh, don Barra! ¿Cómo se siente hoy la trompeta? Ahorita ya la siento bien. La trompeta, me hubo dicho. No, está necesiada, bien. No, necesito. No, no, no. ¿Qué, don Barra? Por ahí anda cortando elote. Ah, cortando elote. ¿Y usted anda con todo trabajando ahorita, pa? Sí. ¿Le van a poner otro reto? Ahí me avisa cuando esté listo, ¿sí? Ah, ya vengo. Vaya, pa. La tierra va a comer la otra mitad, ¿eh? Ahí está guardada, ahí te animás. Ya vamos a ver qué onda. El laglade es el primer video que sale ahí, uno de los que se vio. Comiendo chile, ¿eh? Sí. Ajá. Ah, hasta se le salieron al laglade. Sí, cabrón. Hasta la otra vez que vas al día y comiendo chile. ¡Oh, don Ale! ¡Oh, cómo estamos! ¿También se va a comer chile? ¡Sí! ¡Sí! No, es que él sí cree que pica. Lo que pasa es que dice que no hay llorado. Vaya, ¿por qué no lo mascas, pues? No, sí ya lo va a mascar. Ya, él no estaba morrito, yo también. ¡Mascalo, pues! No está la mitad, pues. ¿Convenceme, pues? Es que el suave, pues. Yo estoy recuperando. ¡Ah! No, es que no te lo vas a tragar, solo masticarlo. Ahí como... ¡Mascado! ¡Convenceme, pues! ¿De qué tragas a los dos bien? ¡No! Si lo tragas, me lo hago a la cuesta. ¡Vaya, vaya, vaya! Es el reto. Es el reto. ¡No, pero mascalo primero! Es que vos me estás diciendo. ¡No, pero no! Yo no me importa como usted. Ese es el reto. ¡Ay, mawicho! ¿Lo masticamos o lo tragamos? ¿Mahwicho usted ve? ¡Dale, pues! Ya, traes la otra mitad. No, pero los dos papas van a morderas a onda. Por eso. Y los dos le van a tragar al mismo tiempo. Va, mira, les voy a poner yo las reglas del reto. Ajá. Como así. La mitad que tiene la gladiija ya la vamos a partir mitad cada uno, va. Ajá. La otra es en... Luego, le voy a dar la mitad a acabar cada uno de los dos. De la mitad que tiene, la mitad cada uno. Lo van a masticar. Lo van a enseñar que está bien masticado ya. Y van a cerrar la boca por 30 segundos. Sin abrir la boca. Sin abrir la boca. ¡Qué rato! 30 segundos la boca cerrada. Y después que la hayan... Que van a pasar los 30 segundos, van a abrir la boca. Y van a enseñar que ahí está todavía el chile y se la van a tragar. ¡Ay, todavía hay que tragarlo! Bueno, voy a estar restando ya. ¡Ese es el reto! ¡Dale, pues! ¡Tremole, trremole! Va, entonces ahorita voy por el chile. No, pero es que aquí está mejor. ¡Ah! Ya sabemos que aquí les tiene buen sabor. Pero igual, vamos a ver también. Ahí tienen canutitos. Préstame el chilito, por favor, hija. ¿Querés ir a ver? Vamos a hacer un reto con a Josué, se llama, va. El Tierra. El morenito. El Tierra y... Ah, pero comprarles otro. Son hombres. Pues sí, es que ya tienen dos más, pero este ya sabemos que está bonito de sabor. Es que por eso yo busqué, yo sabía, va. Pues sí, este lo buscaste vos especialmente. Y está grande todavía, mira, aguanta para dos pedazos. Pero decirle que... Vamos, pues, pero tenés que ir a ver vos cómo lo hacen. Ya más o menos vamos ahí. Ya vamos. No hemos llegado ni siquiera a 50 dólares. Y estamos dando un pedacito a vos también. No, gracias. ¿Por qué? Porque aquel día que haces de bien o cuando estamos en vivo. No, pero no. ¿Cuál es el miedo? Ahorita es para ellos el reto, hijo. ¿Para hombres? Para hombres. Quiero ver. Quiero ver. Es que sí huele rico, mira cómo huele. ¡Ey! ¡No se corra! ¿También usted? No, yo no. ¿Usted no? No, yo no. Ah, no, si aquí está. No, no tenés un cuchillo. Busca un cuchillo por ahí, la de porfa. Está bien bonito. Me gusta. ¿No está yo? ¿Ya está listo? Ya está diciendo que me está vibrando la boca. Jajaja, dormidita va a quedar. Cuchillo, cuchillo. Ahí viene ya con todo dispuesto. Allá viene con la bolsita de agua. Valle y para terminar el rato, hija, no agua por un minuto. Ah, no. Bueno, allá el contrincante tiene que decir sí o no. Está de acuerdo, ¿no? Sí o no? Sí, es que hay agua no es. Jajaja. A ver el diablo se colapsa. Jajaja. Miren. Bueno, vamos a regresar con este reto por el siguiente video de Mawicho TV versus Tierrita. A ver quién de los dos es más macho. Macho, yo creo que los dos nos vamos. No, ¿usted cree que este Mawicho es hombre? Mira, Víctor, masco uno, mira, pero maduro. ¿Ya lo has visto, Madurito? ¿Usted es macho o Mawicho? Yo en diciembre. Es macho, macho menos. Macho menos. Yo no tambajo, siempre es uno más que yo. Mankerito, va. Sí, ya lo vio Manuel dice. Sí, yo lo masqué. Bueno, vamos a regresar. ¿Ya te lo tienes partido? ¿Ya conseguiste mochillo? Sí, es que no hay. No, no, así no. Con la mano no. Vamos a regresar entonces con la segunda parte de este reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!